El 100% de este reservorio está en territorio cruceño. Hemos escuchado, a partir de ahí, hemos sido informados de todo el proceso que significó el contrato que fue firmado en mayo del presente año y por eso nos alejamos como Comité Pro Santa Cruz y como pueblo cruceño. Presidente, ¿cómo toma usted la situación de Chupisaca, del gobernador, que hace poco ha dicho que no va a asistir a mañana a una reunión convocada por el presidente de JPEF para explicar acerca de esta situación? ¿Cómo toma usted esto? Bueno, hay que tomar en cuenta que todo este procedimiento tiene algunos hitos en el tiempo. Uno de ellos es la reunión convocada mañana por Yacimiento Petrolífero Fiscal Boliviano para escuchar ambas partes. Los argumentos técnicos o las observaciones que puedan haber. Esta no es la primera reunión que se está llevando a cabo en el marco de la normativa legal vigente. Por eso nosotros decimos, el estudio está concluido, es un informe final que tiene que aplicarse y tiene que ser refrendado por JPEFB. Hemos escuchado que podrían haber algunas observaciones con relación a los límites, pero estos límites están definidos. Hay un límite histórico, hay un límite legal, hay un límite natural que es la cumbre alta de Incahuasi. Eso está definido en dos leyes nacionales que no tiene la menor duda. En este caso, por lo menos en la parte donde está el reservorio de Incahuasi, no hay ninguna duda sobre los límites departamentales entre Santa Cruz y Chupisaca. No cabe la politización porque es un estudio técnico que está llevado adelante a través de lo que establece el marco legal, estrictamente legal. Si hubiera alguna observación, ¿por qué Chupisaca no hizo la observación en su momento, cuando se firmó el contrato, cuando ellos aceptaron todas las reglas de juego? Ahora tienen que aceptar, si el resultado del estudio hubiera dado de que es un campo compartido, pues lo hubiéramos aceptado sin ningún inconveniente. Si no asisten, pues ya eso es un tácito reconocimiento a que el resultado del estudio tiene que ser consolidado. Gracias por ver el video.